hola chicos cómo están aquí con ato con más información aquí vengo a mostrarle cómo conseguir 200 mil moras en lo que sería menos de tal vez un minuto o a lo mejor en un minuto pero es de forma instantánea eso se los aseguro bueno como les mostré ahí hace unos segundos mostrar el mapa en qué parte de ello es pero en la parte central ok y pues caminamos lo que es el puente hasta que llegamos a la zona de la muchacha que vende joyerías en la ciudad de lillo la que vende los prototipos de armas y pues bueno para más información está en el vídeo anterior que subí de prototipos de armas nivel 4 y pues avanzamos subimos las escaleras hasta que llegamos a lo que viene siendo el banco del reino del norte ok una vez abriendo la puerta o entrando vamos a ver que lo que encontramos es como es un cofre entonces pues nada nomás entramos caminamos el camino es muy sencillo ahorita a continuación se los estoy mostrando y pues más que nada son los tenemos que seguir el camino del vídeo y a continuación vamos a tener 200 mil moras gratis para esos que ya están en el nivel de mundo 2 sabemos que el dinero de moras es muy importante así que 200 mil moras gratis no le hacen daño a nadie bueno esto es todo por mi parte yo soy conato y espero tengan un buen día descansen adiós